¿Dónde estoy? Es que no me acuerdo ¡Aaaaaaah! Espérate, espérate, espérate ¿Yo de dónde vengo? Yo vengo de aquí ¡Aaaaaaah! No, no ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah! Pobre, ahí tiene el tren dorado del tren del Hac... De Wanderl de Guest, ¿te acuerdas, Gerard? Que os picasteis tú y Nano Puedes cerrar directo, te voy a asistir a mi funeraje ¡Me he muerto! Fue una buena época Cuando Nano era rico, es verdad A ver, un momento Por ahí yo creo que hay que ir Y por aquí yo me he muerto ¿No te habías quedado en ese tanque de agua? Creo que aquí Y yo no puedo ni asomarme Bueno, en esa puerta había agua Y tuvimos que hacerla subir Para subir a esta planta, nunca mejor dicho Y había mucho grunt Y había los bichos ojos estos que disparan rayos Que no sé cómo se llaman Muy mal de mi parte Que se note la gráfica Oye, juegas Calidad gráfica En este canal, la máxima Lo he recibido Y... Y ya estoy, ¿qué más? Que con mucho grunt, muchas peleas Tuvimos que encender válvulas Esto se subió Y bien En fin, sigo editando Que vaya genial Te dejo view Gracias Nano por hablar Te iba a decir por pasarte Pero por hablar Por fin sé algo de ti ¡Qué alegría! ¿Qué prefieres? ¿Plátano o mandarina? Es pregunta seria, ¿eh? No estoy de broma Eh, banana Plátano No me gustan los plátanos Mis ojos no soportan tanto Vale Entonces, en esta zona Que ya he hecho spoiler Maravilla 2 y 30 de escudo Bueno, bien Bueno, de armadura De traje No sé cómo lo queráis llamar Dos puntos de vida Pero 30 de traje Ejebrío ¡Hola, hola, Tiago! ¿Cómo estás? ¿Hay que subir más? ¿Vosotros crees que yo llegaré a algún lado? Aquí no había un botón Tengo No, esto no va a subir, ¿verdad? Pues sí Nada Pero ¿Y yo qué? ¿Yo voy a poder hacer parkour? ¿Esto es posible? ¿Estás viendo dos chats diferentes? ¿Sí? Y normalmente veo tres Normalmente veo el de YouTube Pero con este ordenador No puedo hacer en YouTube Entonces Solo Twitch y TikTok Os tengo Salto de fe Totalmente ¡Hola, hola, Delos! ¿Cómo estás? ¡Ay! ¡Locía! Se nota que has cobrado, ¿eh? Ya estoy en landa A ver Voy, voy Se confía en mí Salto de fe de May Morales Voy a guardar aquí Vale ¡Uh! Vale, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Como he pensado ¡Puerta! ¿Muerte? ¡Uh! ¡Eh! Dos de vida no, ¿eh? Ya abrió 32 Flipalo ¡Escopeta! He recargado ¿No quieres más? Esta no es la escopeta, ¿verdad? Nada, está a tope Subí una máquina Ahora Tenemos varios caminos Hombre, una princesa Necesita su corona Que te la tapa Lo de la encuesta De hecho Tengo que bajar ahora Lo de... El top Guarda Guardo Muy bien Barata Compra en Google Busca TikTok Y la primera página de la edad Porque sale más barata ¡Olé! Ya lo sabéis, gente Ahí Blends Os da tips ¡Hola! ¡Pedro! Nuestro amigo Pedro No me acuerdo Dime ¿Quién lo bautizó como Pedro? Pero así se ha quedado ¿Me cubre? Muy bien Máquina Grande Yo lo veo bien ¿En qué parte está? Eh... Benjamín En Lambda Lambda Laboratorio ha llegado Yo no sé si eso te dice algo ¿El capítulo? Pues se me ha olvidado ¿Cómo se llama el capítulo? Núcleo Lambda, de hecho ¡Ea! Ahí lo tiene Por fin Claro, hicimos... ¿Qué pasamos? ¿De Olvídate de Freeman A Lambda? Esto habría que hacer un parkour extraño Espérate A esta caja No, ¿verdad? ¿Tanto parkour? No, no Igualmente a dónde llegaría A ningún lado A ver, puedo Y para ese lado No, no, no No, no Me dejo El sonido Creo que lo tengo abajo del juego Ah, mira Esto que se ve a 40 ¡Pedro! Hola, amigo Vámonos A ver Aquí tal Muy bien Más cajas Otro camino Este camino parece más cortito ¡Míralo! 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 Ese es el culpable Uy Ha sido de la emoción Hostia Ha sido de la emoción Eh, bueno No pasa nada Espero que esa plataforma No haga falta En un futuro Ay, que me estaba riendo Y se me achinan los ojos Y no veo Espera Con esto no te voy a matar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Pedro, ánimo! Bueno, espera Ahí está Para el grupo ¡Pedro! No sé si le da ¡Muy bien! ¡Grande! ¡Hola, Vladimir! Bueno, ya te he dicho Hola antes ¿Cómo está? Veo que sabes de él ya ¡Hombre! Lo he visto Pero no me hagas spoiler No quiero saber quién es O sea, no quiero saber Que me entendáis Sé que es Jiman Se llama, ¿no? ¡Hombre! Porque se llamará Gustavo 100% Gustavo, man Se murió Pedro ¡Se ha muerto! ¡Pedro! 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 ¡Pedro, qué poquito más durado! Pendejo no durona Pendejo no durona Hoy en el día 3 de recomendados Pelis de mierda En el chat de Sil Písele Por... Yo no me la he visto Pero ¿por qué se odia tanto esa peli? De hecho, hoy me ha salido un tistón Tiago, estamos conectados Por ahí no se puede entrar Pedrito no me ha durado, tío ¡Grande, Lucía! Por compartir, Libby No, otro group, ¿no? ¿Por qué salen tanto ahora? A ver, un momento Que me lío con los controles Todavía Todavía llevamos 9 directos ¡Está muerto! ¿Y yo? Vale, bien Pepe, pepe, pe Pedro, Pedro Pe... ¡Uy! ¡Uy! Guardo Tiene pinta de explotar Mi pelifa Pedro tenía tanta vida por delante Es muy buena ¡No! Ah, la recomienda Ah, que no dices que es una mierda Que la recomienda Aunque sea una mierda ¡Ah! ¡Ay! ¡Ya sé qué ha pasado! Meta de transporto ¡Ay! ¡Qué chulo! Ah, pero ¿de vuelta no? ¿No va? ¡De vuelta! Oh Solo para un lado ¿Se supone que voy a terminar el juego? Eh... Yo creo que no Al ritmo que voy yo ¡Ay! ¡Qué chulo! Tengo 3 años, tío A ver Buenas, comadre ¿Cómo andamos? Eh... Con las piernas Nada, bro Eh... Bien, bien Acabo de empezar directo Así que por ahora es bien ¿Esta es la otra zona? Madre mía Baneadme por lo que acabas de decir De las piernas Baneadme por... Es que me lo merezco ¡Hombre, Dani! ¿Cuándo será el día Que te vuelvas a desmutear? ¿Cuándo? Vale, yo vengo de aquí Pero aquí En verdad Se tiene que poder hacer algo No puede ser esto Así ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy! No, pues no se puede hacer nada ¿Qué se puede hacer aquí? Nada O sea, es buena Pero le digo peli de mierda Porque no sé qué palabra usar Entonces me la recomiendan, ¿verdad? Esa broma solo me salen a mí Te quedan unas 8-10 horas Del modo que juegas Ah, vale Del modo que juego Ya, bueno No pasa nada Qué la hacer A ver Si es que me matan a todos lados No a ti, Nora Así me va Si me matan a Pedro Nada que pasa Una válvula La toco ¿Quién me mandó a mí tocar cosas? ¿Quién me mandó a mí? Soy ella Toca porque tiene mano Soy yo Yo soy ¿Quién me mandó? Bueno Caballero, esto Ha muerto Hola Entonces no la abro Están Para que te mueras Están para reírse de ti Es que 100% Que se hizo este juego Para reírse Ábrete Ábrete No se abre Socorro Espera, espera Había una arma muy buena ¿Cuál era? No me acuerdo Esta Que me queda 20 nada más Que bueno Muerto Se desintegra, ¿eh? Y yo también Bueno, a ver Otra vez Tendré que haber guardado Otra vez Vale Y si abro estas cosas Y hago que venga Pero tiene que haber otro Es que me voy a matar Ah, vale Se abre solo Muy bien Ah, pero que me quema igual Pero si estoy en Cancún Y no he guardado otra vez Nada, no voy a abrir más cosas Eh, no funciona en mi plan No pasa nada Hay cosas que funcionan Venga Y otras que no Que no tengo No tengo nada Guardo otra vez Vale Le doy en la muñeca Dime ¿Dónde te doy? ¿Dónde le doy? Que no me ¿A este dónde? Espérate ¿Dónde? Vale Sigue recargando Igual Ánimo Se van junto a los dos ¿A dónde te doy? Si te doy en el pecho En el pecho no tiene nada de hierro ¿Dónde se ha metido este? Míralo Vale Guardo Dos de vida Si es que lo poco que duro yo con vida Se está mareando ¿Yo? ¿O el bicho? Estar atento al cofre ¡Hola, Lucía! Cofrecito, cofrecito Es buena cuando quiere ¿Yo? ¿De buena de jugar? ¿O buena de... ¡Uey! ¡Ah! Buena de buena persona Bueno, buena persona Lo único que tengo Bueno Gracias, Lucy ídola Que se nota el parco Lucy ídola Con el cofre ¿Esto qué? Vale Aquí vamos a morir Grande Blanche Por las dos rosas Muchas gracias De hecho, iba a bajar el objetivo Se me ha olvidado Dame la guitarra Hay que bajar la expectativa Ahí va Ti-ti-ti Ti-ti-ti Está explotando Guarda Guardo Esto lo ancló No sé para qué vale Pero yo lo he anclado Guardo Uy Suenan como las cosas del juego muy fuerte ¿No? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo lo oís vosotros? ¿Se escucha muy fuerte? Eh... Puedo bajarle Ah, bueno Es que todo lo que lo había bajado Se ha subido ¿Por qué? Por la cara ¿Así? ¿No? Un poquillo Una mijica ¿Mejor? ¿He guardado, no? ¡He guardado, he guardado! Doy guarda con esto ¿Tengo que hacer algo aquí? En verdad no lo sé Ah, bueno Si me puedo meter en medio Espérate No Para allá Para acá Una escalera Sub No es la misma He dado toda la vuelta Si era una ascendencia Desde el nivel de Into the Pit Siempre llega a 7k De me gusta Fue... Fue un tope en mi carrera O sea, un tope no Un... Un buen directo Gracias a vosotros Muchas gracias Eh... A ver Espérate Ah, ahí conseguí Pillar Quedarte encima De una de estas ¿Verdad? Ah, bueno Esto es muy bueno Ah, este es el que teletransporta Pero me teletransporta ¿Cuál? ¿Al verde? Espérate, espérate Que no entiendo la historia De los colores De aquí sacaron ideas Para el portal, eh No tocan los mensajes ¿Cómo dejo de enviar Los nombres de la gente Sin querer? Claro Eso es que tocan los mensajes Ya está mejor Vale, os gusta El de este Vale, entonces Este me lleva a este Entonces ahora puedo Vale, bien Y ahora Tengo que entrar ahí en medio Oh, me tengo que meter en este ¿No? Fácil No va a ser tan fácil, ¿verdad? No Ah, tengo que saltar ahí Vale ¿Pero para qué? Guardo No vaya a ser Parejo manca siempre dándole Eso Bueno, así hablas con la gente Vale, hemos subido Esto es como un ascenso Vale Casi no puedo usar el ascenso Uy Uy, 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 uy Esta es mi parada ¿O no? ¿Hay que subir más? A ver Por poder Yo creo que se puede Pero vamos a ver Esto solo Pues no No la vamos a ver Seguimos con el tour Por aquí no entro No Pero ¿y cómo? Si me meto aquí No voy a salir No, no, no Suicídate, hombre ¡Suicídate! ¿Qué suicida el ascenso? O sea, ¿qué suicida? No ¿Qué ansiedad? Suicida Yo me suicido Eh, a ver Pero espérate Antes lo he metido Por pura chiripa Ah, vale Mira, ahí lo veo Ahora Ahora está el palito este Y ahora Ya era el hombre Ni en Francia te dan ese tú Oh, ha encantado Creo que ya se cerca El portal a otro universo Qué susto CL, que sí ¡No! Y no guarda Todo guarda Antes de los portales Y mira Antes de saltar Vale Tiki, tiki Vale, bien No lo hacemos De hecho Lo quería hacer rápido No No No, no me sale a mí Esa cosa No soy espirrana De ese Que no Pues sí A ver Eh Desde aquí no veo nada ¿Dónde está el portalito? ¿De arriba? Bueno Bueno, estaba y se murió Bueno, vamos a hacer Vamos a Si salto Me caigo ¿Habrá algún modo de saltar Y no morir? Estás sirviendo Cuídate Gracias Benjamín por estar Eh Yo creo que por aquí no es Llámame loca Pero si ahí hay uno Un ascenso Una bolita de esas Uy Ah, que cambia Según De donde te metas Ah, te he caído aquí Y me he matado Uff Pobre Te lo hacen diez veces Por directo ¿Cómo es que siempre cae? ¿En qué? ¿En qué caí yo? ¿Me ha ido a hacer La no me he enterado? No, spoiler De hecho Me tiro Grande Ratazo Muchas gracias En el susto Ah, bueno En el susto Pues ¿y qué hacemos? Si es que estoy concentrada De repente No tengo palabras Simplemente No tengo palabras Saquen clip Y no he guardado Guardado aquí He guardado Guardando Uy Uy Grande ratazo Bola rosa Muchas gracias Señor te lo pague Guardo Ya he guardado Ya no me lea No sé en qué momento Ha pasado eso Esto baja Esto se va a caer O no O por qué me cayó antes Esto se cae, ¿verdad? Ah, pues no Porque me cayó antes Grande ratazo GG Rosa Corazones Lo del TikTok Nunca sé cómo llama eso Muchas gracias Sí Cúrame Ahí Ahí va Cúrame tú también No, hombre No, hombre Cúrame Eh, qué Cúrame Ese es el doctor Kleiner Y Eli Es canon eso ¿Y este? Aquí hay tres distintos Aquí están justo las tres texturas de los científicos Los tres que hay Nada más Canon Canísimo Canísimo está Yo ya me voy Se me cuidan Bye Adiós, Tiago Aquí te esperamos Siempre Podemos mandar saludos a la Beba Army Saludos A la Beba Army Sonaba así Vale, hemos llegado a los otros ¿Y esto? ¿Y esto es una pa' qué? Nada Si no hay nada escondido, ¿no? A la mierda, Albert Einstein Yo siempre le he llamado a Albert Einstein Canísimo Canísimo Vale, pues nada, señores Nos vamos Quita, hombre O no, nos vamos Sí, vale ¿Alguien viene? Yo creo que necesito a alguien, ¿no? Sí Vamos 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 a todos Vamos Vamos ¿Qué me deja aquí? Supongo que no cambiará de opinión ¿Eso es que nos vamos todos? ¿O solo me sigue uno? Va a tener que dejarme aquí, gordo ¿Cómo que ahí? ¿No venís? ¿Me voy a dejar sola? ¿No? ¿Por qué me están dando tanta curación y tanto escudo? Guardo aquí Ah, y esta es la puerta por la que no podía... Ah, amigo mío Solo tú encuentras líneas ¿Dijo gordo o no te dijo gordo? Yo siempre tengo esa pregunta Fíjate tú Ah, nah ¿Y esta zona qué era? ¿Para darte un paseo o qué? Ah, pues sí Que era para darte un paseo Y conseguir cosas Yo tengo esa misma pregunta Daiki Cada vez que llaman mi nombre Me estoy sucediendo ¿Me he hecho daño? No lo sé ¡Ay! Muerte y destrucción Para que te den vida Pero me dan vida porque va a pasar algo ¿No? ¿En qué nivel? ¡C! ¡Uy! Vamos al D, ¿no? Estamos bajando En el D, vamos al otro universo Ese que habláis Parkour Fua Parkour Parkour Es mi pasión ¿Vale? Sartán No Veo los portales ¿Qué portales? Ahora ¡Ay! Me he quedado en una situación complicada, eh Bueno Ahí está, ahí está Complicada ¿Dónde he guardado? ¿Dónde estoy? Ah, bueno Estoy bien Estoy bien, estoy bien Pero si mal no recuerdo Si tenías que ir al tope Para abajo, ¿no? Es mi pasión Se mata Es mi pasión A ver, es que Esto Esto ¿Qué? ¿Por aquí? Por la tuerca Esta Esto, esto Esto, esto ¡Ay! Mi bebé Arriba en los portales Pero que Que hay que subir No tengo baja Arriba con los portales Tienes que ir ascendiendo Pero yo no vengo de arriba ¿Cómo voy a tener que bajar? ¡Grande rayito! Pues no me gusta ¿Y por aquí qué hago? Nada Mira, mira ¡Uy! Anda, ¿qué? Y no quería que fuese por aquí ¡Cien de vida! ¿Cuándo me voy a ver eso? Nunca Porque no me va a durar nada De hecho, casi me mato Ay Pero te metiste por uno Te faltaron probar los otros dos ¿Cómo que no? ¿Cómo que me faltan todavía? Yo no me he hecho ya un tour Vale, bien Perdón Ay, señor Jesucristo ¿Entonces hay que subir otra vez? Ay, ay, ay No Tienes que bajar Ay, me estoy perdiendo Subo Y por aquí no había más zona Por aquí no se puede Por aquí tampoco Tú sigue Pa' abajo O sea, pa'l otro lado Esto nada Y aquí hay una bu Válvula ¿Y qué hace? ¿Qué hace esta cosa? ¡Ah! Y así no me Esto hubiese sido bueno Saberlo Nada Volvemos Yo no sé por qué portales hay que ir Si pa' mí hay que ir por todo A ver, por aquí Volvemos A ver, yo he ido Ah, por la puerta No había que darle huerta al portal Me cago en Dios Ahora pa' ella se hace Mierda ¿Dónde está la escalera? Aquí hay una escalera Vale, vale A ver Pero en todos los niveles Está eso Muy bien Ah, mira Por dos Ah, tiene el número ¿Y yo por cuál he ido antes? Por tres Por el tres Vamos a ir ¡Uy! Uy, 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 uy ¿Qué asolí? ¿Qué me han dado? Es un M... Un Mp4 de esos Eh, volvemos Vale, vale, vale Entiendo, entiendo el concepto ¿Y por el uno habré ido? Vamos a ir por el dos ¡Ay! ¡Uy! ¡Dos! Pues casi me mato Este no me ha gustado, eh Qué bonito El highlight ¡Madre mía! Jesucristo Señor Encima no he guardado ¿Tengo que guardar Después de cada portal? A ver, el tres Muy bonito El dos Es el que te sube Para arriba El uno Me falta el uno A ver Bueno Bueno, el uno Y el tres El dos Voy a gastarme toda la moneda En probar una cosa ¡Uy! ¡Uy! Lucía, Lucía Va a mandar un león Eh... Me pasa por la Elche Me pasa por Curiosa ¿Pero por qué me mata? ¡Y que tuviese a un pincho! ¡Uf! Guardo En esto El dos Te mata Bueno, no te mata Te sube El tres Venga ¡Ánimo! ¡Guau! Tres Cogemos cosas Tiki, 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 tiki El MP4 Tiki, tiki Y ta Eh, volvemos Vale Esperamos que pase Eh Guardamos otra vez El 2 Ya, ya, si al 2 el subió Antes subió Pero no sabía que había que subir más Pero vamos a ver que tiene el 1, ¿no? O el 1 que tiene El 1 Uy Uy Me cago un dios hoy Ay La plataforma Que he destrozado Pero ¿cuántas salen? Que no os veo Estáis negras Ya está Esto es como las cucarachas De verdad, ¿eh? Pero ¿cuántas salen? ¿Ya? Se escucha Ah, ¿se escucha la radiación? Ah, no, se escucha un dicho Hola Aquí estaba el perro Ahí No ¿Esto se puede hacer parkour? Pues aquí me he quedado ¡Ay! Toma Eh Ti, 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 ti ¿Pero qué me mata ahora? Jesús, Dios Jesús Ah, sí, me voy a morir ¿Pero y esto qué es? ¿Este nivel qué es? ¿Para quitarme vida o qué? ¿Ahí hay algo? ¿Nada y nada? ¿Para granas? Pues yo estoy A doble de granas Vaya mierda de nivel No te pegue a eso y el borde Normal que te aplaste Quería poner un portal Pero no me deja ¿Por qué? ¿A nadie le deja? Tengo que preguntar Guardo otra vez Bueno, no, pues Bueno, sí guardo Venga, vamos a guardar Es el 2 Pero tienes que pegar Vale, sí Dios Ya me ha estimado Las plataformas Vale, sí Ya le traumó el guardado Mira a ver si puede hacer algo Para que me deje Hombre, ahora mismo no Si es que yo no sé Por qué nos deja A mí no me sale aquí Ayer tampoco le dejaba A Vladimir tampoco Yo no sé Lo hablaré con la agencia De viaje Guardo otra vez Mierda, se me ha olvidado Que tengo mira Pues me suicido No, era verdad Esto es mi plataforma A ver El 2 Pero Prefiero suicidarme Antes de hacer parkour Otra vez El 2 Vale Ti, 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 ti Me meto Ahora aquí guardamos Y hay portal 6 Portal 4 Portal 5 Por el 5 creo que antes Hemos ido Por el culo te la da 5 Ahora Cacerveros Ahora el 6 Vamos a hacer Pero el 6 yo creo que Me caía para abajo Todo el rato Esto no Wow No me gusta esto Ahí va Ahora El 6 Este era el 6 ¿No? El 4 Ah, el 4 El 4 el que sube El 5 no ha llevado Donde los científicos ¿No? ¿Puede ser? Vale, el 4 el que sube Pues hay que ponernos aquí Muy bien Ahora Vale, vale Bien, bien Vladimir ¿Qué te pasa? ¿Estás sufriendo? Uy, no he entrado Espérate La siguiente ronda Guardo Guardo otra vez Se me ha ido Uy, 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 uy Vale, aquí Vuelvo a guardar 800 portales otra vez Al 8, al 8 Vale, esto es para coger cosas Tiquití ¿Cómo que no? Lo he llenado ¿No ve? Soy una genia Míralo ¿Qué intentaba? A través de la ventana Uy Uy Qué peli más mala, eh A través de mi ventana Eso sí que es malo Eso sí que es malo Ve al 2 Pero no en 3 Vale, sí, sí Vale, vale, vale Estoy pillándolo Lo pillo Hay más bichos que podré Nah No No he cogido cosas ¿Dónde he guardado? Espérate No he cogido eso ¿Qué he dicho? En el 8 Me gusta el 8 Y he entrado, ¿no? Eso es lo que he dicho He entrado Tiquití Esto lo cojo Cojo de esto Tiquití Ahora me intentan atacar Efectivamente Ahora va a aparecer aquí uno Muerto Bien Vale, bien Bueno, gente Hasta aquí al hotline ¿Qué os pasa? Vale, bien Muy bien Muy bien hecho Muy bien, Silvia Voy a mirar Espera Mira, a ver Que traigo Juan Ya estoy No Fuá Bueno Bueno, a ver Me cerca a mí Pero no calcula No, si me suicido Espérate Está, está, está Está en la mente Está todo bien Confía en mí Vale, ahora nos vamos Y ahora El camino me lo sé Me subo a este Ahora vamos al 2 Miramos Tiquitiqui Tiquití Miramos Nos somamos Muy bien Caemos Ahora este ¿Cuál era? El 6 No Es el 4 ¿Verdad? El 4 Guardamos 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 Porque me voy a caer Ya lo sabemos Tú, yo Todo Nos vamos para atrás Aquí Y ahora He dicho el 8 Vale, ahora El 9 O el 7 Juan Ya el 9 El 9, el 9 He creado un cofer magio ¿Qué dices? Lucia, ¿qué has hecho? ¿No me digo mi cuenta? El 9 El 9 es una maravilla Lucia El 7, el 7, el 7 Lucia ¿Me estás hackeando el TikTok? Ay Ay, ay, ay De aquí sacaron el portal Vale Dos personas se pueden llevar Cinco monedas ¿Qué dices? Yo no sé quién está escribiendo eso, eh Lucia me ha robado la cuenta Vegettín Siempre el 7 Por Vegetta Se ha conseguido Parkour Parkour Es mi pasión Vale Tiquití Muy bien Horrible esto A ver, espérate Literalmente comparto el universo A ver Hombre, ya Ya, eso Eh Didi Hay que pasar Salto Salto Yo no sé Cómo me he hecho esto Y ahora Aquí en medio No se puede entrar Aquí, a ningún lado Esto gira Gira Y gira Y ahora ¿Qué tengo que ir? A un portal ¿Yo de dónde vengo? A todo esto ¿De ahí? Yo vengo del azul Y tengo que ir al amarillo Aquí es que no hay amarillo ¿Yo de dónde vengo? Parkour Bueno ¿O hay que ir a una De estas con numeritos? ¿Hay que ir al 1 Y luego al 2? Seguro Guardo 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 Claro Claro Y como doy la vuelta Para luego Que soy una genia Por supuesto Ahora el 2 Dime que esto No va a timing ¿Eh? O sea Que no va por tiempo Que no va a timing Bien Por azul vengo Buenas tardes Gente de bien Hola Dani ¿Cómo estás? A ver Con la palanca Me siento más segura Yendo No he guardado He guardado Decime que he guardado No he guardado No he guardado No he guardado No he guardado Pero soy una maldita No os preocupéis Esto se hace rapidísimo Guardo ahora Otra vez No ¿Por qué no ha saltado Gordon? He guardado He guardado en algún momento No os preocupéis Vale ¿Qué haces? ¿Por qué no te mueves? ¿Qué eres tonto? No te quedes bugueado Otra vez Haceme el favor Vale Doy huerta Doy huerta Doy huerta Y ahora yo Guardo Otra vez Bueno no sé cómo poner Por Pregunt Preguntaré a los de la agencia A ver Ellos tendrán que saberlo He ido a dar vacío Total No pasa nada Si voy a hacer lo que voy a tener redondo ¿Qué redondo? ¿En ese que sube y baja? Pero eso me aplasta Seguro Contra el techo Con lo que es este juego Pero yo aquí como extro Por un tío No te respas Ale Que tienes las pies de mantequilla Ahora ¡Hey! ¡Hey! Ah Entonces hay portal 1 Y portal 2 Este es el 1 Creo Pero Si es el mismo portal Es que a mí esto A mí me re Este es el 1 Y el 2 Quiero saber cuál era el 2 No lo voy a saber Más válvulas No la estoy Y el 2 El 2 no habría Habría cosas Importante Por fin ¡Ja! Tengo un turraza ¡Y yo! Ya están bien ¿No? ¡Ay! ¡Ay! ¡Bueno hombre! No Ya elegiste tu fina Uy Bueno Me vale ¿Y por aquí no hay nada? Aquí yo escondería algo Pero no No hay nada No ganemos nada ¡No! ¿Qué? ¡Lucía! ¡Lucía! ¡Oncho! Este murió Falleció ¡Grande! Muchas gracias ¡Lucía! Os tendría que haber puesto La meta de susto Si Rosa no ¿Quiere ir? ¿Qué haces ahí? ¡Apuntándome! ¡Hombre! Pensaba que eran Ros... Pues coño No hay diferencia De un corazón coreano A una rosa ¡Lucía! ¡Gordon! ¡Gordo soy! ¡Va a la puerta! Por fin sacó lo de la linterna ¡Hombre! Es que aquí no voy a llevar La linterna Raúl Hijo de mi vida ¡Miren! ¿Qué malu quiere? Llegaste Llegué ¿A dónde? A Lambda La escopeta no La U ¡Sirmán! ¡Grande Lucía! Con los siete rosas Muchas gracias Pon otro Pues si siete más tres No son diez Se me ha quedado Pillar directo ¿Vosotros lo veis bien? ¡Aroncio! Muchas gracias Por lo me gusta Mejor que lo mates ¿A quién? Claro ¿Pero qué sois vuestras aquí? ¿Otro clavo o qué? ¡Hombre! Vale Todo es bien La escopeta que no la uso La tengo de adorno Voy a ir a escopeta Ya veréis ¡Uy! 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 El de este sí Recargo Recargo ¿Esto nada? ¿Tengo MP4 de estos? Sí tengo ¿Cómo se llama el juego? Hardlight Danny En la encuesta lo pone A mí no sé si me ha cambiado el objetivo Es lúcida Me sale 3 de 11 No sé si se ha bugueado Te perdiste la historia De lo que estaban hablando Pero yo cuando me he acercado Por lo que me han dicho Primeramente dijeron Que hay una especie De otro planeta Que está mandando a los bichos A tu planeta Y que es muy inteligente Y que tienes que matarlo Pues yo cuando me he acercado Ya estaban hablando aquí De que tengo que ir a matarlo De que si no Que sé mucho Que si no Que no vuelvo a casa Hospital de la tanprevia Ah 11 de 11 Grande Lucía Muchas gracias Se ha bugueado ¿Vale? ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué cogí? ¿Vale? Tiqui-ti-ti-ti-ti-ti Revolve ¿Lo tengo lleno? ¿Y eso qué? ¿Esto qué es? Ah, misiles ¿Están bien llenos? No, ves Si que me han dado armas No, no, no Espera Pues vamos a poner Pedro ¡Ay! Pedro, Pedro, Pedro Grande, gracias No va a venir nadie, ¿verdad? Me curo No hay otra arma Es un dispositivo De salto potenciado Pues yo me veo Que salto igual Parecía un Un yespa Ah, guardo Guardo, guardo, guardo Ya se viene a la pelea Con Gonarch Mi también sabe Esquivar balas ¿Hola? ¿Me van a pegar? Siento que estoy entrando A la muerte A un cementerio ¡Hola! ¿Pero dónde? ¿Dónde lo practico? ¿Ahí? ¿Pero cómo subo? Ah, míralo Se hace con shift Más S Y rápido salta ¡S! ¿Para atrás? ¿O vas a para atrás? Te van a dar por todos lados Yo no sé hacer esto, ¿eh? ¡Me voy! ¡Os dejo! Grande, Daigui Muchas gracias por pasarte Chao, gentuza Mierdoso, adiós Doble salto, ¿no era? Pero hasta que yo no se lo indique Comprendido Con shift Voy a empezar Yo no sé qué me estáis queriendo decir, ¿eh? Yo no entiendo esto Corre, control y espacio Pues me he hostiao Pero para adelante ¿Las dos a la vez? Ah, mira, mira Vale, sí Vale, vale, vale A ver, a ver Muy bien Vale, vale Mira, mira Esto, ¿no? Soy una rana Pero para adelante Yo lo estoy intentando Estoy aprendiendo Así, así, ¿no? Ahí, ahí, ¿no? Ahí, ahí Pero, ¿a dónde salto? Es lo que no me ha quedado claro Ah, ahora es diferente ¿Qué es eso? ¿Le disparo? ¿Qué soy? Pero... Pero para adelante no quiero ir No puedo saltar de esa forma Pero para un lado No, siempre para adelante Para adelante, para adelante Pero esto Pero esto ¿Cabeza melón? ¿Qué son? ¿Ahora? Bueno, Einstein Menos uno Pedro, Pedro, Pedro Me han matado ¿Otra vez? ¡Ah, sí, Lucía! Solo para adelante Muy delicante Pedro, Pedro Pero pisándote ¿Lucía? ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? Pero, Pedro Pero pisándote ¿Son 800 o qué? Gra, gra, gra Gracias Uy Que me he rayado Hola, Lesson A ver Un cabezón Gra, gra, gra Me he rayado ya con el Pedro, Pedro Ya no sé Cómo seguir la frase No acaba Gra, gra, gra Muchas gracias por lo más gusta, Lesson Sos Un capo Pero yo Sigo sin saber ¿Qué hay que hacer? Ya me he matado antes Guardo Guardo, guardo G, muy bien Esto hay que matarlo Son infinitos Solo hay que esquivar Ya casi Ya que sí, ¿qué? Si esto va a salir mal Ea Bájalo rápido No tienen que romper eso Mira, mira Qué velocidad Estoy flipando, ¿eh? Espera, espera Que entre ¿Esto cómo se pronuncia? Sen Gen Truang Xen Sen Sen ¡Hola! El universo no es de donde viene el alien Sen Sen no cae Ya llegó Corre al portal Vale Bien Ahora Tengo que hacer pargu con mi poder Gen Ah, se dice arroz tres delicias Arroz tres delicias Uf, qué rico el arroz Guardo Bueno, ya me habrá guardado solo Yo para allá llego Yo no llego, ¿verdad? No Espera Creo que no he saltado bien Un momento A ver Espérate Ay, ahora Se me había olvidado darle al espacio No, al ship Si te soy sincero Yo nunca había llegado hasta ahí ¿Y eso? O sea, ¿por qué no te gustó? ¿Por qué te gustó? Yo vengo de ahí Vale Pues parcu Guardame otra vez Ah, el salto Sí, sí Hago salto Tap, tap Gracias, Lucía Por animar Muchas gracias No, se me ha olvidado otra vez saltar A ver, sí Un momento, un momento Un momento Espérate Que no la... ¡Eres imersi! Ahora sí le he dado Otra vez Tú que eres gilipollas Que le estoy dando el control este Ahora Uf Dios, entre que parte Claro, regula De aquí no nos vamos Algo Claro, algo me está Me quiere atacar ¿Cómo estás tú? ¡Hombre, Lucas! ¿Cómo está usted? Yo sufriendo con los saltos Pero bien Con el control No el ship Con el control, control Pero si me juego Dead Space No lo tengo Ojalá Estaría bien, la verdad Traerlo Ahora De aquí nos vamos Pa' Una plataforma de esta Bueno Pa' hincar ahora Dos horas más de gameplay Con los saltos Y los pelillos esos Qué sospechosos ¿Esto? Me hacen coquillitas O Minecraft ¿Dónde te voy a saltar? ¿Para abajo? ¿No tiene que pasar por aquí Una plataforma? Hoy termina el juego Vaya Que va Que va Que va A esto Sorprendente Hombre Gels ¿Es así? ¿Se dice así? ¿Cómo está? ¿Ahora Pa' esa? Me he pasado Me he suicidado Me he pasado Bueno, he guardado Muy bien Espera ¿Vale? ¿Guardó en esto también? No Jules Mierda ¿Pero entonces ¿Por qué tienen dos? A ver Ahora ¿Para esa? Yo creo que sí Nada Bueno ¿Y qué? ¿Aguan aquí? Sarto pa' abajo Ya está en Shen Tan rápido pasa el tiempo Uy, hola Sailor Y Facundo Facundo Porque Yeo es judío Y Twitch no deja Vale Jules ¿Aquí? ¿Qué es eso? Guardo ¿O no? Este agua Tiene pinta de envenenarme ¿Y esto? ¿Esto se muere? ¿Esto no muere? ¿Esto no se rompe? Te cura ¿El qué? ¿Esto? Ah, el agua Tenía pinta Pero claro Como aquí está Todo te mata, ¿no? A esto no ¿Y eso? ¡Uy! ¡Se esconde! ¡Qué bona! ¿Me da vida? Que sí Me extraña Que me den vida, ¿eh? Es amatista Como Minecraft El de ese Pero me están disparando A la vez Que es lo más gracioso Si me pongo aquí Vale Aquí Es una lámpara tímida De verdad, ¿eh? Se esconde Se le esconde Se salta Hace ruidito En la lamparita No me he dado cuenta Y me va a subir Y me va a subir Hacia Tengo poco esperado Tengo poco esperado Pero bueno La esperanza Lo último Se pierde 100 Muy bien Seguimos ¿Para dónde? No lo sé Uy Bicharraco Te lo he robado yo ¿El portátil? Ah, Ibarcord de Inglaterra Me lo ha robado, ¿no? Ht y te curas Más rápido Bueno Claro, ya lo probamos La próxima vez Bicho que mata Pero no he dado la vuelta ¿Hay que ir más para abajo aún? Se ha resbalado No, pero Que igualmente No sé a dónde que ir No tan abajo Hay que bajar, ¿no? Entonces ¿A dónde? La pregunta Había una entrada por ahí Por aquí abajo En esta plataforma Si esta sube ¿Por dónde? ¿Por esta zona O hay que bajar más? Tampoco hay otra Plataforma que baje Pues sí Yo por aquí No veo nada, ¿eh? Bueno, esa Por ahí queda mi pueblo Sí, tan Tan montañoso Tan rocoso ¿Dónde está la zona? Por ahí mismo En donde estaba En donde estaba ¿En donde yo? Se he dado toda la vuelta Ah Uh Uy Esto Esto es Esto me quiere matar ¿Por qué tengo tan poca bola De esto? Si he cogido un montón Esto no me quiere matar Esto sí, ¿verdad? El líquido este Sí Sí Sí, ¿de qué me quiere matar? Guardando No sé si he guardado No les dispares Porque no les hago nada ¡Mira una jaula! Tiene el mariposo en una jaula Pero... A ver Eso es decoración Tiene una pinta De que la decoración Se va a mover En cualquier momento No, Goner parece eso Pero más grande ¡Esto! Qué feo Ah, ¿y esto no te mata? ¿No hay que hacer parkour? No, no te mata Sospechoso me parece Esta zona ¿Y esto? Está saliendo una luz aquí La araña gigante ¿Quién es Goner? ¿Un jefe será? No lo sé, macaco Digo yo Luego lo verán en un capítulo Uy Es que es chú Por qué es chú Me gusta Esto se abre Ah, y esto también se abre Porque ha sonado algo a... No No Sube, hombre Vale Toda abierta ¿Esto va con tiempo? No ¿Y cuál me falta? ¿Eso se ha cerrado? No ¿Y qué quiere de mí? Un, dos, tres Me meto aquí dentro ¿Qué quiere de mí? No es Es un mini jefe Goner Deja libre a la mariposa Pero ¿y cómo las libero? ¿Me tengo que meter con ella? Rompiendo Ah Se puede romper Libre Ah, y ahora va una Para acá al lado ¿No? Oh, no ¿No? ¿Qué hacéis vosotras? Esto me extraña, eh Vale Una ¿Qué hacéis? Uy Uy, 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 uy Uy ¿Y si pongo aquí Un nuevo MP4 De esta? Pues aquí no va a salir el bicho ¿Va a salir aquí? Quiero aprender Aquí Voy a poner uno Por si acaso Me da miedo Un MP4 Desde que le dije así Así se ha quedado Ahora sí La que se viene, chaval Es un portal Ah ¿Sí? Bueno Tienes que meterte Yo pensaba que iba a salir El escondite de Gonarch Gonarch Se dice Ahora sí Ay, Alesson Me acabo de dar cuenta Que tiene una foto De un gato Qué maravilla ¡Eso! Aquí ya ha muerto a alguien Como yo A ver, a ver, a ver Bueno Las veces que voy a morir ¿Esto con qué? Le mando un de este Ese bicho es un dolor De culo De culo Ahí Qué bien Qué valiente Certa, hombre ¿Y si voy por aquí? ¿Sin pegarle? Yo soy frial No puedo ¿Qué es esto? ¿Me tira cosa? No, la decoración Me cago en la decoración Ocho años Parece que tuviera un testículo Colabando Totalmente O una cabra Clip, saca en clip ¿Pero qué ha pasado? Quítalo Que ya me da susto A ver Estos bichos Pero esto ¿Les hace algo? Pero esto me hace daño No Esto sí Esos chiquitillos Yo creo que no No, hombre Tira Le doy Le doy a los huevos Eso ¿Qué tiene? Yo es que no sé Dale puro bazooka Bueno, eso ha sido un poco regular ¿No? Aquí hay Bucaracha Sí, aquí hay ¿Estos hacen daño? Ay, esto también Me quiere atacar ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? Va sacando gría Ah, que se ha ido Oye Pero te vayas Sin despedirte Ay Mira cómo me dan cosas Ay Me dan bazooka De hecho Pero los misiles De esto No le hacen nada Del ¿Es así? Del MP4 No, del MP4 El otro Esto no ha llegado De hecho Toma, toma Yo creo que le hace algo Tengo fe Tierra No 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 venga, hombre No venga Ay, que viene Que sí viene No Ay, que mata Déjame pasar, hombre Déjame pasar No, no Está todo contra mí Esto no vale Soy mucho Me he caído ¿Cómo que me he caído? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué me tira? Encima ¿Esto le hace algo? No Ya sé Me he suicidado Estoy sudando Mátame Vale Un momento Pero esto no le hace nada Ah, tengo 12 vidas ¡Nada! Ya no me quedo ¡Nada de nada! Si esto está bien explosivo Pero que quiero quitarlo de... Ahí Tengo 12 vidas No voy a hacer mucho Pero bueno Efectivamente Es que todo Todo te mata Nada Ya me escupe Nada, mátame Mátame Si llevo 24 vidas ¿Qué voy a hacer? Le haces daño Le hago daño Nada, mátame otra vez Si es que salgo Ya me está escupiendo Mátame otra vez Encima ¿No me va la W2 otra vez? Adelante, hombre Nada, otra vez Suicido Yo creo que es mejor Que empezar O sea, empezar de nuevo Mira Si es que aparezco Ya me está matando Nada, mátame Vale Vale Esta zona está mejor No me sigas tanto Hombre Tío Encima esto Esta mierda Me hace daño Ya está Ya se me han acabado No se cambia de arma Vale Bueno ¿Dónde está? ¿Dónde está? No te vayas, hombre No Oye Vale ¿Qué me está haciendo? Ah Lo que faltaba Ahí tienes vida Ve para los costados Ahí tienes vida ¿Qué costado? Se me tira O es verdad Tira la grana Fua Con lo buena que soy Con la grana No hay vida Me ha engañado Me ha engañado Me ha engañado Me ha engañado Ay, si mencionas Que no juegan difícil Y mejor Si no Os lo odiaría Con todo mi alma No, no Era bajo Aquí ¿Me voy a hacer daño? Tengo que caer primero ahí Vale Joder ¿Y ahora qué? Vale ¿Y qué? ¿Aquí me va a corralar? No No me van a dar vida ¡No me van a dar vida! No me quiero caer No me quiero caer No, no Ahí te queda ¿Le tengo que dar los huevos? Da igual Entra en el directo Una niña Eso tiene a alguien Que sea grande Que lo sepa Os voy a tirar un batto Porque me voy a quedar sola Me lo esquiva ¡Cáete! ¿Me he quedado sin esto? ¿Pero qué mierda es esta? ¿Y con qué? ¿Qué le escupo? Ah, mira Guau Me han dado de... ¿De qué? ¿Y con esta arma de porotones y neutrones? ¿Se ha bugueado? Pues ya está ¿Se ha bugueado? Yo no me puedo mover Oye, poca broma Me van a matar los bichejos estos No me da vida nada Dame la vida, lamparito Tío, los bichejos No, si me van a matar No Es que me bugueo Y mira el juego este Me bugueo cada dos por tres Bueno Bueno, ahora me bugueo con esta piedra Mátame Mátame Si no vale la pena vivir ¿A los bichos? ¿De los bichos paso? ¿O qué? ¿Otra vez? Me quedo pillado en todos lados ¿Qué es esto? Vale, se ha caído Siete de vida Bueno, pues ya está Encima No recarga Ahí, gracias Dale a la palanca Pues si no van a parar de salir Y de salir Yo te juro Que hacen los juegos Para que los abren Eh, ya hay otra Ya hay otra mierdecilla Aquí Que palanca Ni que palanca ¿Dónde está? Si es que ¿Dónde está? Dieciséis de vida Mientras le matas Con la palanca Pierde esto ¿Qué me ha matado? Espíritu Santo Otra vez Me he quedado aquí Pilla Ni voy a luchar No, chiquita A ver si yo te devoro Atentamente un fan Hola, Jota Grande, José Por el lado Yo no sé qué hacer Aparezco arriba Aparezco abajo En suicidio Uy, aún sigue Hombre ¿Aquí es donde voy a aparecer? No, ya estamos con la bicha de mierda Tío Es que lo hacen a punto Para que lo odien No puede ser el boss Y ya está No Hay que poner bichajos de mierda ¿Eres de Almería? Soy de Almería José Vale, bajamos otra vez Vamos a gastar el bazooka No, no te caigas Eres imbécil ¿No te daba frenar por algo? ¿No, gordo? Te daba frenar, ¿no? ¿Por qué no frena? ¿Ya? Vale No, es broma Los astragónas Granadini A ver, para abajo Pero es que se va a colar un agujero Lo estoy viendo Eh, si es que explota abajo Y ahora no me resbalo ¿Por? Pues Dios, ¿sabrá? Tampoco me puedo mover para atrás Bueno, este juego es maravilloso Ya está Ya está Si es que no Es que para arriba ¿Para qué voy a estar? ¿Para qué voy a estar? ¿Dónde estoy? Arriba para qué voy a estar Si no hago nada 11 ¿Cuántos años tiene 11? ¿Me puede dirigir? Ya, ya Pero, ¿de qué me vale? Estoy arriba Si me escupe Ahí me quedo Porque vaya Ni se mueve ni para adelante Ni para atrás el hombre Ni para adelante Ni para atrás Y a estos bichos Ya me han matado ¿Qué queréis de mí? ¿Me van guardando o no? Venga Sí, ya está Si me van a matar ¿Qué? ¿Me muevo? No me muevo Sí que no te mueves Mira Mira Esta es la velocidad No, y ahora se mueve solo Para atrás No te puede echar Te mato Bueno, último directo De Half-Life Se auto-inmola Por supuesto Hay que auto-inmolarse ¿Qué? ¿Le escupo? Vaya Es que explota, eh Y me explota a mí Se llama Gonarch El capítulo Ahora no va ni para adelante Me puedes caer Haces algo con tu vida Ahora no voy a bajar Antes me caí Ahora no bajo Ahora aquí vamos a proceder A morir Con los bichos de mierda Efectivamente Ya están Ya están ¿Verdad? ¿Dónde están? Míralo, míralo Aquí hay escudo Ya veréis De qué me va a valer Me ha vuelto a pillar Acá la pilla Es que ni me alegro Es que me he quedado Pillado otra vez Está muerto, hijo mío Oye, Silvio Yo de Benadú Yo Almería Un segundo Un segundo ¿De qué? Siri Era imbécil ¿Qué haces? El que faltaba ya El puto iPhone No te he entendido Putos bichos de mierda Enano Nada, nada ¿Podéis morir? Habrá otro No, seguro Ahora me voy a caer Me voy a suicidar GG Gracias, macaco ¿Esto qué? Esto Claro ¿Cómo no? No me puedo mover No puedo hacer Absolutamente nada Este boom Es una maravilla La parte La peor parte Que está hecha O sea La parte Que pego Está hecha Mátame Porfa Gracias Me he quedado pillado En todos los sitios En los que se podía Quedar uno pillado Bueno, mátame tú también Venga ¿Ya? ¿Por aquí puedo tirarme? ¿Aquí? ¿Para qué? ¿Este es el agua Que cura? Vamos a agacharnos 48 49 50 No, me he quedado sin agua Sí que perdiste la paciencia Hombre Aparte Agáchate Agáchate y párate Rápido Funciona Aparte de que vale A mí se me complica Vale Soy muy coja Vale Pero ya lo que Lo que más me colma Es que te quede Es que sea por el juego Que me queda Y pillado En todos lados Aquí me queda En la esquina Aquí pillado ¿Y qué? Pues te atacan 50 cucarachas De estas Pues claro Que te matan ¿Y esto para qué es? Vale Un tolta ¿Y antes por qué no me Teletransporta A ningún lado? ¿Qué ganas tengo De irme aquí? De verdad Voy a pillar Una vacación Después ¿Y qué? ¿Ahora tengo A pelearme Con alguien más? ¿Con la mantarraya Esa? Lo que estoy odiando Este juego No lo sabe nadie Aquí Yo no sé Si esto es verdad Pero bueno Lo haces Mamacabo Confiamos en ti 98 60 Qué bien Qué divertido 85 No, no puede ser Que le dé a la Yo creo que te cura Igual de rápido Ea Hecho Venga Guardamos Porque quieres Guardar en cada momento Porque si no Te puedes morir De cualquier forma Ya hay bicho Ya hay cucaracha De mierda Otra vez Soy un intruso De hecho Han venido conmigo Mírala Qué bonita Qué guapas son Guardo En cada segundo Que pase Me voy a suicidar ¿Por qué? Porque si no Tiene 100 En este juego No aguanta Ea Arete Ahógame Mátame Ahí, ahí Mátame No Quiero suicidar Me quiero suicidar Ahora he llegado a casa Ha llovido Y me he mojado Joder Pero yo siempre Te pilla lloviendo Trabajo No me puedo suicidar Espérate Y no me podré Vale Muy bien Ahí va Ahora qué Obviamente No lo he matado ¿Por? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no lo sé Obviamente Mátame Bueno Hola Juanchi Mátame Mátame Venga Antes me matáis De dos tiros ¿Ahora qué? Ah Gracias No quiero ni jugar más Te voy a quedar pillada En algún lado Hola Buenas tardes Hola Brian Te veo un toque frustrada Vaya Matando A un jefe Me he quedado bugueada En todos los sitios Que he podido Aparte de que ya me frustran Los jefes Lo maravilloso es Quedarte pillado Y ahora ¿Y qué? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Subir? ¿Para qué? Para llegar a ningún lado Ahora un cabezón Me he quedado sin bala Muerto ¿Que hay que ir matando a cabezones o qué? El tiro al pato Uno Dos El cabezón me va a matar Obviamente 25 de vida Guardamos ¿Ya el final es tú? Pues no lo sé No Todavía queda Bastante A este ritmo Gracias Lucía Por la torre rosa O sea Rana Creo que hay un portal En una de las rocas ¿Pero qué roca? ¿De arriba? Que se mueven Ah Y ya estoy aquí ¿Qué? Doble salto Ah Me escupe Y antes ¿Por qué no me ha escupido? No No ha querido ¿No? No le ha dado la gana Vale Suicidio ¿Estás muerto? Vaya Qué pena Que te hayas muerto Hijo Qué pena Tienes que subirte A esa mantarraya Creo que te falta una hora Una hora De sufrimiento Sí tiene bus Pero es un juegazo ¿Ya? Sí Me estaba gustando Hasta que en el jefe En el gonard 80 bus Todo lo que he podido En una de las rocas En una mantarraya A ver A ver Aquí me estáis diciendo Cada uno una cosa distinta Pero igualmente Yo a esta gente Como me subo Si es que no puedo Ah Otra vez Suicido Al fondo Al fondo Al fondo Al fondo a la derecha Al fondo ¿De qué? Es que un portal ¿Dónde hay? ¿De ahí vengo? ¿O tengo que ir ahí? ¿Tengo que ir ahí? Viene Pikachu Anima la cosa Bueno Pikachu Estoy castigado Pero bueno Hola Tú también me tienes contenta ¿Eh? ¿Se permite Backsitting? ¿Qué coño es eso? ¿Cambio de jugador? Ojalá Ojalá Pudiese Ojalá Huele a tabaco Que he estado Con mi padre ¡Uf! ¡Qué mal huele Hijo! ¿Por qué Hueles tanto? ¿Será fumado Tú también? Junkie ¡Uf! ¿Qué viste? ¿Qué viste? La bizcocha Favorita ¡El bizcocho! Es macho Pikachu Tío, pero huele una peste Ahí Bueno Si te quieres ir A la cama Mejor Huele muy mal Pues si Él le ayuda al streamer ¡Hombre! Claro Aquí ayuda siempre ¡Bueno! ¡Espera! ¡Maravilloso! ¿Qué ahora? ¿El cargador? ¡No quiere cargar! Pues ya está Hasta aquí ha llegado El cargador Ni pa'lante Ni pa'l atrás Carga Bueno Pues hasta aquí ha llegado Este ordenador también ¡Eh! Yo creo que la vida Está pa' morirse ¡Grande, Luca! Y cuanto antes sea mejor Encima Esto no se sale Esto no carga Esto no se mete bien Se acabó Hasta aquí ha llegado El ordenador De mierda Este A algunos streamers No les gusta que lo ayuden O lo spoileen El spoiler está feo Pero ayuda siempre viene bien ¿Qué pasó? Nada Que no carga Este ordenador Tampoco ¿Por qué? Porque cuando se rompió Este Este también se rompió ¿Por qué? Porque todo se tiene que romper A ver Pues no funciona Nada Y también Se me está rompiendo El cargador del móvil Y se cree aquí Todo Que tengo yo Dinero Y ya está Ya no carga Ni pa'lante Ni pa'ndrán Pues vea Está aquí el handlight Ahí va en directo Quedan 41 minutos Muertos Reventados Quedan 41 minutos A ver Ahora parece que ha pillado Desconectado Pero Cualquier Cualquier movimiento Lo va a desconectar Bueno Mi ordenador Se bulla Mi ordenador ¿Están pa' tirarlo? Los dos El que tiene dos años Y este Pa' tirarlo Y mi arte encima No he descampado Pa' insertar Pa' lo único que vale Tanto el otro Como este Solo pa' eso Necesito ayuda Busca la cueva En el handlight A ver Vamos a buscar la cueva Una cueva Un hoyo de eso Gracias Brian Gracias Por el follow A ver Vamos a bichear Una cueva Va a ser esto La puti huelto Bueno Si es que me dejan La puti huelto ¿No? Puedes hacer el salto ese O tampoco Quieres No te apetece No te apetece Gordo No te apetece No le apetece Hacer el salto Biónico Pues si me he muerto Volando ¿Qué hace? Ahora Ahora si lo quieres A ver Pero hay que llegar A esa zona A esa zona Y a esa zona Se llega Con una manta De esa raya Porque con una piedra Complicado A ver Con un escupitajo De eso No te metas No te metas En esos hoyos Ya Si no quería Es que ahí ¿Aquí cómo voy a llegar? Asalto Asalto No llego ¿Verdad? Y una manta A raya Si es que estoy En la zona Más alta No, no llego Si es que me quedo Justo abajito A ver De una piedra A una manta Un cabezón De eso Aquí va Con esto mejor no dale Busca una cueva Hay un ascensor ¿Un portal de eso? Pues aquí no hay Ninguna cueva ¿Aquí detrás? Bueno, espérate El hoyo este Venga Mándame A tomar por culo Tiene el rayito Que gira Que te impulsa El rayito Que gira A ver Tengo dos rayitos Este o este ¿Por aquí atrás? Mírala La cueva Gracias A ver Vale Fácil Esto me mata Me da vida ¿Qué es esto? Me da vida Vale, bien Algo bueno Tenía que tener Aquí Pero esto Es solo para curarme Este no es La cueva del ascensor ¿No? ¿Esto qué es? ¿Un cadáver? ¿Qué es esto? Me curo Me curo Me curo Agua bendita Bueno Y tan bendita Explora ¿Pero es esta cueva también? ¿Tendrá que ser otra cueva? ¿Aquí dónde me meto? ¿Aquí abajo? Ah, mírala Bueno, vamos a curarnos enteros Porque vaya Voy a durar Un escupito abajo Tiene rayitos Hay dos formas El arma que tiene Y la cueva Esta arma Dicen, ¿no? Bueno, esta no Bueno, vamos por la cueva A ver Vamos a explorar ¿Ya no me cura más? Sí No Ah, es que hay Hay zona Guardo otra vez Guardo, guardo Sí, bien Muy bien Vámonos A ver Si Si mejora la cosa Cristales Qué bonito Qué bonito Todo va a pasar Nos bañamos en ketchup Más ketchup Entramos Más ketchup Bueno Eh Me va a dejar entrar Ya está ¿Y qué me mata? El tóxico ¿Qué tóxico? Tú sí que eres tóxico Que va a acabar con mi salud mental Un momento Encima No escucho ningún tipo de sonido Porque el OBS Está buggeado Gracias, Dani Por el chipi Eh Bueno No voy a escuchar nada, ¿verdad? Efectivamente Está buggeado El OBS Ya no voy a escuchar Ningún tipo de sonido Bien Bien OBS Cuidado Gracias Lo tendré Lo intentaré Aunque sea ¿No? Qué bien Funciona Tiri Titi Vale Eh Por aquí ¿Qué? Vida Vaya hijo Ha acabado Mejor que yo Porque vaya Ojalá Ojalá No vivimos En este mundo Titi Titi Vamos por aquí Linterna Venga Bazoca Más vida Cien Vale Raro Que tengamos cien Jaja Yo Bueno Maravilloso Hola San ¿Cómo estás? Aquí Otra zona Vale Muy bien Acabó bien Ese personaje Vaya Ojalá Sé Ojalá Más ketchup Y está bajando Ah Esto es el ascensor ¿No? No Esto no es el ascensor Esto me va a subir Esto no me sube Ah Que sí Que sí Que sí Pero Y hacienda ¿Dónde? ¿Y ahora salto Para allá? Pues si me voy a morir Ahora salto A la plataforma Para allá Me muero Guardo aquí Si yo salto Me muero Me apetecía morir Por No sé Simplemente A ver Yo no sé Si esto es así Me parece raro Pues habría que saltar Baja de a poco Si es que Esto es lo más a poco Que puedo Y me estoy haciendo polvo A los pies Vale Guardo Bien 33 Bueno ¿La va a morir? Bueno No le apetece No pasa nada ¿Fruita va a morir? Si Este si le apetece ¿Y este qué? ¿El arma qué? ¿No llega lejos o qué? No llega Bueno Ahora A ver Tenemos que ir para allá Ha venido mi primo ¿Tu primo? ¿Cuál? Aquí estamos Y ahora A una mantarraya Vale cualquiera Esta Esta es bonita Se está cayendo gordo No te callas por favor Que tengo poca paciencia ya Ya se me ha acabado La de hoy Vale He llegado viva Guardo Si Ve entre plataformas Y sube el techo De una de esas naves Conseguido Ya está Que sufrimiento De día Muy bien Uy Gracias La linterna tímida Mírala Mira Como se esconde Bueno La que faltaba Esta señora A ver Bueno Estos me encantan Este Vais a morir Dice ¿Quién va a morir? Yo voy a morir Yo sí que voy a morir Vaya ¿No va a subir esto? No puedo No lo contempla el fuego No pasa nada ¿Tú qué? Bueno Bueno Mi amigo ¿Con qué lo mando? Con esto no Ah pues sí Pues si lo mando antes Con esto Llego lo otro Bueno Si es que le da Bueno 800 por 1 Vale Corre ¿No hay que pelearse? Graba ¿Cómo que graba? Hombre Graba Estoy grabando ¿Para acá? No me peleo Yo Pacifista Hoy Ya suficiente ¿Por aquí? Pues no sé Si es ¿Arcú? Pues sí Bueno ¿El que faltaba? Nada No vamos ¿Para qué lado? Ahí Ahí Impulso Impulso Publicidad Ahí No me escuchas Estamos contigo Me curo Me curo Bueno Espérate Me curo Me curo Son palabras Son palabras Mayoras Que decir Agua de chica Ali No sabe ni nada No sabe No sabe nada No sabe nada Chimis 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 Por aquí vengo De aquí voy Bueno Si es que cada vez Me encuentro un bicho peor que el otro Ejercicio de respiración De relajación Hello Hola Frensito ¿Cómo estás? Estamos bien No pasa nada Juego Juego Chao mi gentuza Que ha vuelto de ahí Y vuelve a decir adiós Es un juego No pasa nada Antiguo Normal Que tenga Zona Donde te queda enganchado No pasa nada Son cosas Que pasan Y vamos a seguir Aquí voy a morir Vamos a guardar Vamos a guardar Y trále con granada Esa es buena Muy bien Muy buena idea A ver Espérala Pero la granada aquí Hay que tirarla de manera curiosa Así A ver así Así tampoco Nada Espérate Vamos a empezar de nuevo La vida Ahí Vale Ahora Por nada Pues ahora no resbalan la grana Que a veces resbalan mucho Ahora Ahora se ve que no Ahí A ver ¿No te quedas tonta Y te vas para abajo? Sí Bueno Y te tiro otra para allá Por si te despierto Pero ¿A dónde tengo que ir? Es la pregunta Bueno Espérate ¿Qué es esto? ¿Por qué me estoy muriendo? A ver También Te digo Que si no sé a dónde ir Para ese lado Mira Esa es pelota Se ha ido a cunca ¿Verdad? Pues no es por ahí Ya Ya estoy viviendo ¿Eh? ¡Qué curioso! Bueno Forma de echar la granada Es mejorable Cuanto menos A exacto largo Hacia el frente tuyo Vale Muy bien Buena idea Se me olvida Que tengo esto Eh ¿Pero qué? ¿Esta gente qué? ¿Muerto? Esto desde aquí lo doy ¿Le doy? Me estoy dando ¿Verdad? Sí Eh Ahora Obviamente Me están matando Obviamente Hay que Retrocede ¿Cómo que retrocede? ¿A dónde? Pero ¿Cómo me dan los mosquitos? ¿De quién? Si nadie me está viendo Retrocede Adó Si por aquí puedo subir En verdad Normal Aquí hay algo Que no Me van a matar No pasa nada Eh A ver Aquí hay cosas Que traen cosas ¿Esto qué hace? Esto va para abajo Aquí hay otra cueva A todo esto Ya ves tú ¿Para qué me dan todo esto? Si voy Como suicida Por la vida Pero bueno Guardando Bueno Está bien Guardando De vez en cuando Mira otro que sí Qué bien ¿Ahora hay que ir por aquí? Mira agua bendita Qué chulo Bueno Yo le daré con esto Ah pues sí Muerto A ver Que no es la mejor forma Seguro Estoy hasta el coño También Ahí Grande ángel Por lo que me gusta Muchas gracias Eh Que estoy perdida También es un hecho Irrefutable Noventa y seis Noventa y siete A ver Vamos a ver Por ahí Yo no sé Sigue Muy bien Es que por dónde Va a haber que ir Ánimo Ánimo Gracias Gracias Bueno Bueno La textura Maravillosa La textura Nada Por aquí Nada Si es que ya Me quedan Tragrún Aquí hay algo Que se escapa Grande ángel Por compartir El nivel Vale Muerto Si es que ya No me quedan Ni bichos Que matan Ese pináculo Va El pináculo Pa donde el agua Y que quiere de mi Aquí quedaban Bichos Vale Desintegrado Aquí estoy perdido Aquí no Es que Esta es la cueva Hay que ir atrás Si es que tú vas Por esta cueva Está el bichejo este Hay que ir Por donde ha venido El bichejo este Puede ser Puede ser Se me había olvidado De hecho Hola A ti No sé Cómo matarte Así que Digo yo Que te tendré Que escribir Como nuevamente pueda ¿No? ¿Dónde he guardado? Pues no lo sé Bueno Lo de que Se me haya ido A la otra pantalla Un momento Bicho Mierda A ver Espera El chat Ahí Recupero Recupero Nos vamos Nos vamos Vida Toma Vida Ok Muerto El agua bendita Podríamos ir Me está atacando Un ¿Vale? ¿Queda alguno más? Lo pregunto Nada más A dar un beso ¿Vale? Bueno Me he quedado así Nos curamos Matamos Cabezón Otro cabezón ¿Dónde el de este? Ey Pero que ese acentazo ¿Que te gusta el acento? Sirvo Me tengo que ir Y a ver el resubido Luego Ok Raúl Espero que te haga El resubido Vaya Va a ser maravilloso El gargantúa Rompe un obstáculo ¿Para qué va a ser? Efectivamente Por eso Vamos para allá La planta amarilla Recarga armadura Eso parece ¿Qué planta amarilla? ¿Qué planta? ¿Brio? Amarilla Gracias Raúl Por las cuatro rosas Claro que me gusta El acento andaluz Venga, sal guapo Y el gargantúa No le hago ni nada Ni lo intento Ahora voy para allá Tiquitiqui Tiquitiqui Doy la huerta Claro, por esta zona Es en black mesa No sé de qué luz habláis ¿De qué planta amarilla? Ay, ay Me suicido Guardando ¿Por allí o por ahí? Bueno, vamos a ver Que nos depara por aquí Por ahí abajo Se puede ir a algún lado Eso en black mesa ¿En el mod? Bueno, en el mod Que... Que hace que se vea mejor Tú ¿Qué hacemos contigo? Buena pregunta A ver Vamos a hacer así A ver si se queda tonta No Una, sí La otra, no Sí Bueno Ahora viene En fin ¿Y esto qué? ¿Para coger esto nada más? Vale Eh, guardo Abajo había como una zona Había venido Mi primo de visita ¿Qué primo? ¿Habéis muerto? ¿Habéis morir? Creo que no mueren Eh... Pero no tiene uno Ah, con uno no dispara Guapo ¿Qué? ¿Y con esto? Ya, esto se ha acabado Eh, vaya esta Ahí está, hermano Muerto ¿El otro? Ah, el otro se ha muerto Con mi grana Maravilloso Aquí hay un portal Y la otra Bueno Y la otra zona Que me he dejado Que No había nada importante ¿Qué sitio es? Ni idea Yo ya Voy en modo Paciencia Entonces he desconectado Una parte de mi cerebro No vale la pena Volver Sigo pa'lante No vale la pena Si Si es vida O si es munición La voy a perder En cualquier momento Así que Ni nos preocupamos Ni nos preocupamos ¿Qué no? Bikachu Aquí pa'lante Con la vida Pa'lante Hombre Da igual Da igual Cuántos bugs Y en cuántos sitios Me quedé pillado No pasa nada No pasa nada ¿Ha venido Bikachu? Sí Ahí Hace un rato La mesa Un remake Claro No Que se ve mejor ¿No? ¿No? Encima Se me ha acabado El agua De gracia Tap tap Gracias Lucía Eh Bichejo Ven aquí Que me va a dar por culo Así que Prefiero matarte antes ¿Dónde estás? Ahí Venga Para tu casa Vale De hecho No he escuchado El juego Poca broma No he escuchado Nada Porque es que no he escuchado Ni el juego Me acabo de dar cuenta Grande Ángel Por lo que me gusta ¿Qué ha pasado? Cuando he dejado De cargar He dejado de escuchar El juego ¿Cómo es que dice aquí? Claro Ya decía yo Que raro Está todo muy en silencio ¿Te has oído a alguien? Y le he dicho Gracias Grande Ángel Por el susto Por el susto Que lo siento No lo he escuchado Porque bueno Mi ordenador De gracia A ver Con este escucho algo Yo no sé ¿Qué ha pasado? Con este Ah Con este escucho cosas Bueno Una aurícula Así me van las cosas Ni me carga el ordenador Ni me va la aurícula Es mucho más largo Ahí se lo he escuchado Grande Ángel Nada Os voy a poner de objetivo Susto y sonido La rosa no os gusta A ver Espérate Ay Me recarga la vida Pa'lante Mucho más largo Y difícil Que dejar Ay Que dejarla y black mesa Y si se ve mejor Tiene mejor el gráfico Claro Yo tenía Ya escucho Ya escucho Esa gracia Espera Os voy a poner susto Venga Cosas de sonido 167 No 5 Con 5 Vamos a pañar Ahí va Voy a leer directo Con el Red Dead Redemption Que bueno Que juegazo Grande Grande Ángel Muchas gracias Por la 16 rosa Ahí Venga Objetivo logrado Ahora Pues pongo el de los sustos Para este ratito Que queda Ahí Confirmamos Muchas gracias Ángel Por Por iluminar la vida En estos momentos De De The Craft Lo escucho Lo escucho Claro Normalmente pongo rosa Bueno Que Os habéis juntado Dos ¿No? Día de cada De hecho Lo habéis bugueado Creo que solo ha sonado 5 Competencia Ángel Os vais a pelear A ver Que ¿Quién me ha asustado más? ¿Sin balas? No problem Nos vemos Mucho ánimo Brío con tu directo Pero a ver Estos bichos No van a parar Parar de salir A ver ¿Quién manda más? ¿Pero dónde estoy? Ahora No estoy solo Gracias Así no me siento Sola Válgame la redundancia Bueno Pues Los bichejos estos A ver A ese ¿Por qué no lo he matado? No lo sé Cada vez se vuelve más turbio el juego Confirmo Ahora Los cabezones Cuando salen Mira Ahí hay uno Bueno Eso Muerto ¿Te imaginas que me cae encima Y me mata? Sería La amiga Del día de hoy El punto Vale Vale Bien Van a salir más bichos Lo digo Para ver si me concentro Para subir O matamos aquí Luego jugar Halflight Blue Sheet Y Opposing Force Son historias alternativas De Halflight 1 Si Blue Sheet Me dijeron Bueno no ¿Cuál era? Blue Sheet era el del Poli Opposing Force De los militares ¿Puede ser? Punto de vista ¿Vosotros no vais a parar de salir? ¿Quién me ha caído encima? A mí me ha hecho daño Tengo que pensar Con esos bichos Dando por culo Vale Vale Gracias Por animar Muchas gracias ¿Os dais cuenta que digo gracias? Luego otra vez Muchas gracias ¿Pero esto qué? ¿Qué es esto? Ay que yo me curo ¿Y el bicho qué? ¿Se ha ido a un mundo mejor? ¿A que sí me ha hecho? Ay espera Mi niño Ahí Cabe mejor Ven Es que la mod Se pone la 10 ¿Cómo? ¿Que es un 10 La moderadora? ¿O qué? Espera Espera Pikachu Pikachu Hola el culo Como le gusta Ponen el culo En la cara Ay Mi vida Competencia delica Vaya ¿Sabes? Arvina A ver Esto Sube No no Pikachu Mi amor Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Hola Pedro 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 En el medio Pisándote Ay ¿Dónde te va a tumbar? Elige sitio Bueno pues jugamos con el culo de Pikachu En la cara No pasa nada Gracias Facundo Por el Pedro A ver Vamos a poner otro objetivo Yo qué sé Hola 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 Ay 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 ¿No puedo poner más? Ah no Sí Confirmo Pues no me deja Bueno da igual Seguimos Esto sube Pikachu No voy a decir Cómo le huele el culo Esto Vale Hay que subir Y solo se puede Por un gancho de esto Puede ser Ah mira Esto es como un ascenso No Mod Que es ponerse la 10 ¿Pero qué? Esto Esto es para donde me lleva Esta No parece buena zona Por aquí Por aquí Quieres protagonismo ¿Quién? Pikachu Hola Vaya A ver ¿Has visto cómo hacen Cuando les das palmas En la cintura? Los gatos Que Bueno Yo he visto Todo lo que Está todo exagerado Que empieza a maullar Mi gato Pues se alegra Y sube el rabo Pero vaya Poco más No empieza a maullar Como un loco Yo no sé Si me tengo que ir por aquí No ¿O sí? Oh Pues sí Pues no Pues me estoy muriendo Vale Joder Nada Lo que falta Es un spam Expulsión temporal No Vete Tomas por culo Chis Vete a spamear A otro lado Un mensaje eliminado Por un moderador ¿Qué moderador Tengo en el chat? ¿Estás transmitiendo En TikTok también? Sí Brian Aquí estamos En todos lados Somos internacionales Y normalmente Si me diese El ordenador En YouTube también Pero como está El bueno arreglándose Porque antes había Ahora no ¿Qué hace? ¿Pero por qué no me suicido? Encima me va a costar Suicidarme No, no Ah ¿Hay que ir por aquí? Vale Pasamos Ahí Caemos Encima pierdo vida Corro de aquí Me quieren matar Por todos lados ¿Y estos portales Que son? Voy a guardar Ay Que no te he visto Coño ¿Qué haces ahí En esa esquina Tan oscura? Me he quedado sin bala Toma Toma cabezón Bueno Daño crítico No me digas Muerto ¿Otro? Efectivamente Otro A ver Grande Kingdom Por el fondo Muchas gracias Ay Esta vida Ah sí Voy a morir En fin ¿Esto qué hace? Nada ¿No? Quería probarlo Nada Me va a caer un tonel encima Por aquí No tiene pinta O sí Pero A ver Es que Tengo Un revólver Muerto El bicho este Muerto Grande Zack Por el fondo Si tú me amarás Y yo te amase ¿Cómo nos amaríamos? Gracias Zack Por lo me gusta ¿Qué es? O un Hola Albert Ardió Albert ¿Qué? ¿Quién es Albert? Ahí Alberto No hay nada más bonito Que una historia Que empieza con una casualidad Zack ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué novela está escribiendo? Mi amigo Nada ¿Qué se va a quedar Un amigo tuyo A mi directo? ¿Qué se va a quedar? A ver Nada Vamos a pasar esta zona Quién sabe Algún día Bien Ahora Este Obviamente El tonel No me protege Ahí va Por muy lejos que esté Estamos sinceros Zack ¿De qué novela Lo está sacando? ¿Qué? Es el arba de la inígena ¿Esto? Pues si esto No le hace ni cosquilla A nadie Así me escondo ¿Está matando a gente? Mira pues si Muy bien Venga Apagalo Para esta posicionada Bueno Esto tiene Para ver Munición infinita ¿No? Que lo vayan Ahí Ya Quiero despertarme con la suelda De tu hoja Toda mi vida Yo no sé ¿Qué ha fumado Zack Antes de venir? Pero vaya Que reparta Por favor Ahí está Tu media naranja Pero aquí no Para dónde sale El bicho Esto ya no es gracioso Nunca ha sido gracioso Pero ahora menos Muerto ¿Ya? Yo que sé Bueno Un cabeza No sé cómo he esquivado eso Sigue, sigue Me duermo temprano Para soñarme Este más tiempo Ser más fuerte Pero con click derecho Ah Ráfaga Muy bien Venga Zack Sigue con tu novela Queremos escucharte Conocer Bueno Sí Un ascenso Va para arriba el ascenso Y yo para abajo Y yo para abajo Hasta la muerte Hasta la muerte A ver Ahora Aquí hay un bicho Ahí, ahí Zack Qué grande eres Vale Muy bien Esto también es un ascenso Arriba y otro Y abajo también Bueno Espérate Ya está Bueno Pues Todo lo que sube Baja Eso dice Vale 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 Te lo escondo ¿Lo ha matado? No Muy mal Dale, dale Dale, mosquitos ¿Ya? Alguien me quedará En algún lado Seguro Te quiero tanto De mi corazón Ahorita cuando te ves Desayuna con huevo Toma mango ¿Cómo? ¿Qué estoy diciendo? Tenemos al poeta Al orca Aquí tenemos Uy Una pesa Parece Tenemos A Lucía Con su toma mango Esto me cura Nos vamos a meter aquí Un ratito No con el click derecho Recto Vale Y con click Izquierdo Busca un objetivo Y te sirve para los cabezones Que sea autodirigible Ok Desayuna con huevo Toma mango No sé qué Salamandra ¿Es eso? ¿Se me ha ido el gato? Ah, no está ahí Qué susto Coño Vamos con el arma ¿Eso qué es? A un barrio Qué susto Ay Se ve que se nos ha ido Nuestro lorca Espectacular esto ¿A cuándo juegas de terror? Octubre Full terror Antes Pues yo qué sé Pues si es que no Estamos aquí en vilo A ver si me traen el ordenador O no Yo creo que se lo van a quedar Otra denuncia más Cómo le gusta Por culo A ver el corte en la E Cómo le gusta Jala y dos Jala y dos qué Vale, por aquí vengo Bichos Más bichos ¿Y esto qué es? Ah, mira Ya decía yo Que esto tenía que hacer algo Agua Esto tiene pinta de agua acida En septiembre Juega Eh Lo dudo, amigo Necesito descansar Es como cuando me pasé El Metroid Prime Si yo me jugaba el 2 En ese momento Yo odiaba la saga Y ahora mismo Recuerdo El Metroid Prime Con mucho cariño Por eso Eh Juegos con pausa Descansando Vamos a subir el ascensor Se ha muerto No, no ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Pikachu? ¿Qué hace? ¿Dónde estoy? Espérate No, para este lado no A ver ¿Muere? Gracias Muchas gracias Grande Era un grande Ahí también había un ascenso Da igual en cual suba Hay más bichos Tenebrosos De estos Sigo sin saber Cómo se llaman ¿Alguien lo sabe? Cómo se llaman Los bichos Que tiran rayos verdes ¿Qué te pasa? Me dan mala espina Vale, bien Vale ¿Se llaman bichos? Feo Si rebotan Dale, dale, dale Vortigans Ah Muy bien Coño Pues mira ¿Cuántos Vortigans? Nuestro amigo Tiene nombre No sé decir si le pega Vortigans Vale Sí Está bien ¿Y esto? ¿Los cabezamelón? Bueno Espérate ¿Qué te pasa? Como te escapes Te mato Ay Vale Muerto Es el territorio De que si sigue a Silvia en YouTube Te vuelve más guapo Efectivamente Es un hecho Está probado Está científicamente demostrado De hecho Gordon Lo demostró Si me sigue en YouTube Te vuelve más guapo Pues estos huequitos no entran Aquí va Vale, bien ¡Olé! Me he curado Qué grande soy Si es que sin querer Bueno Y todo lo que me he curado Lo va abajo Silvia, cuidado con los barriles ¿Por qué pasa a tus barriles? ¿Pasa algo con ellos? ¡Uy! ¡Hala! ¿Y por qué me dan tantos C4 Y yo no uso ninguno? MP4 de estos ¿Te tiro uno? Si es que no te lo voy a pegar ¿Ves? Simplemente por tirártelo ¡Ah! Pues sí se ha muerto ¡Míralo! Pero que esto Pero Es que Es que Es que física, ¿eh? ¿Cuál fue tu youtuber favorito? Eh Yo, Juan y Vegetta Todos somos pasajeros Menos el chofe Claro Que el chofe Es el chofe Al final Como Todos somos pasajeros Menos el taxista Taxista con El chofe Del taxi Al final En algunos hay Grunts ¡En esto! Pero que Si lo rompo Dime si tú te vas Dime Cariño mío ¿Quién me curará El corazón partido? Hacía tiempo Que no Bueno, no Antes cantaba un montón ¿Eh? Lo hacía Pero esto Lo tengo que romper ¿O no? O yo puedo hacer aquí Una estratagema No creo, ¿eh? Esto hay que romperlo ¿Vale? ¿O no? Nada Soy una genia Y cuando uno Es una genia Muere En este mismo instante Y si me meto aquí ¿No me matáis? ¿No? Me estoy curando Ah, me maté Una buena idea ¿Los cabezones? ¿Cómo se llamaban? Nada, me han matado No pasa nada Hombre, soy la música Del canal Ahí, ahí En esos casos Lo suele haber Bicho, cura o munición ¿Y dónde estoy yo ahora? ¿En esto? ¿Y esto cómo se rompe? Vaya, un grunt ¡Ja! ¿Vosotros estáis seguros De que aquí se le cura En algún lado? Madre mía ¿Dónde estoy? Jesucristo Si es que no Es mentira, ¿eh? Usa explosivos ¿O no? Un grunt ¿Dónde más he ido? ¿Aquí? Otro grunt Es mentira ¿Cómo? Aquí no hay nada bueno ¿Eh, fecundo? Espérate, un momento Aquí había que ir A una zona Que yo me sé Esta Me curo Madre mía Toda la vuelta No te trolearon ¿Cómo que no? Pues si solo Salen grunt Pues hay Hay una probabilidad Muy pequeñita Entonces De 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 que haya No hay municiones allí Ah, no Como te trolearon ¿No? Ah Me ha troleado Facundo Dios mío Dios mío Santo bendito De lo Vaya Que si, Dios mío ¿Me podré suicidar? Echándome bichos de esto La probabilidad Es mínima Ya te imagino A ti Probando Ay, menos mal Que te dije Había que probar En esta vida Toda probar Que oscuro está Me da miedito Porque está sola Ti, ti Ti, ti Ti Ahora Aquí caen barrigas Y yo estoy muy atrás No, aquí Le he matado Ah, no Que alguien me explique Que morronga Estoy viendo Hombre, pues Hotline Aquí Manqueando Hotline Sufriendo Puro sufrimiento Está viendo Hola, Silvica ¡Hombre! Palito ¿Cómo estás? Te has cambiado de nombre Y te voy a llamar palito Siempre ¡Ay! No me ha dado tipo Pillarlo Hoy por desgracia No estoy sola En casa Ah, hoy no Ah, pues entonces Niedo ninguno No me acordaba yo De esa parte No me acuerdo mucho De... De Zen ¿Cómo me ha dicho? He dicho que se llamaba Zen Mira, y tú Bueno Podría estar mejor Este juego Un poco a sufrimiento Pero bueno Está bien Hay que jugar Cosas desafiantes De la vida Guardo Guardo aquí lejos No, es Guardo Pikachu Pikachu No se me está bien Sobreviviré Sobreviviré Busca, busca Dale, dale Un perro, eh Cuatro de vidas Aquí hay uno Sal, hombre Sal, valiente Y así no te buscan Si rebotan para abajo Estoy aburridísimo Y eso Tú siempre estás aburridísimo Palito Esa zona se cura En esos barriles Pero solo uno Pues maravilloso Entonces Entonces es maravilloso Vale Y aquí no hay otro No La que le he dado La que me ha dado ¿Te gusta el rock? Me gusta Pero Espérate En inglés Me gusta más No sé Quiero desaparecer ¿Y eso? ¿Qué te pasa? Ahí había una cura O sea Un de este de protesta Bueno, espérate O cantar No, cantar no canto Eso sí que no Ni me gusta ¿Por? Me gusta Se suicida con un MP4 Eso es lo que me gusta MP4 Me encanta Así se va a quedar MP4 Muerto ¿Esto qué es? ¿Esto qué son? Para saber qué gastar ¿Qué es esto? Yo no sé ni qué es esto Bueno, aquí no hay muerte Por lo Vale, bien Y ahora aquí hay un cabezón Ah, pues no Ah, pues sí ¡Socorro! ¿Tenía que haber guardado? Sí Otra vez Muerto A ver, realmente ¿Qué me vale la pena De esta zona? Pues nada Gordo Un salto Cuando te sobreviviré Y me hizo recordar Una canción Resistiré Resistiré Que se llama igual O sea, que tiene el mismo El mismo ritmo Voy a hacer pa, eh, tío ¿Con qué? Con carbonara Si no, no vale Si no, no vale Muerto Y ahora el cabezón ese Pero tú ¿Qué haces aquí? Hay un cantante de mi país Que hace un cover De esa canción en rock Yo ya no sé Ni qué hacer con mi vida Tomate y cebolla Gigante ¡Ole! ¡Qué rico! Son cámaras láser Ah Vale Y aunque me haga daño Quiero libertad Sobrevivir Eso es lo que dije Mira, por aquí ¿Dónde está? En esta zona que caigo Hay muchas Cosas de protección Bueno Está muerto Ya tiene que venir El otro, tío El otro es el de la moto Vale Apartado Un supermater together Para alejarse ¡No lo tengo! Y tampoco Tengo un together Así Triste, ¿no? Cámara en láser ¿Qué haces? ¡Qué susto! Pensaba que te habías tirado Ven aquí No me fío Ni un pelo de ti ¡Qué susto! Pensaba que se había escapado El gato Está gratis ¡Está gratis! Hice dos kilos Pa' mí solo Puff, pues mejor No, ha dejado de cargar Otra vez el ordenador ¿Ahora he vuelto a cargar? Sí Vale Me estás matando ¿Y tú de dónde has salido? Pikachu La última vez Que me apaga el ordenador No, cariño No, cariño La última ¿Qué ha hecho? ¡Ay! ¡Pero no te tires! ¡Loco! ¡Buah! ¿Qué? ¿Qué ha hecho? ¿Por qué está la pantalla en negro? ¿Qué ha hecho? Cargando Y otra vez coger La auricula Es que no se oye ¡Ay! ¡Ay, quieticito! ¿Hola? No me ha dado tiempo La canción original Resistiré Del dúo dinámico De un grupo musical de España ¡Ah! El dúo dinámico Sí Aquí lo conocemos ¿Vale? Tú maté mi niño ¡Ay, mi vida! Esa tumba encima mía Con la calor que hace Vale Muerto el cabezón El dúo dinámico Resistiré No, pero la canción No Eso sí es del Vale Muerto Guarda Guarda Aquí La linterna la apago ¿Hasta qué hora está? No A ver si me paso el tazón Y ya me voy Aquí ya Es horita ¿No? Aquí tengo un hambre Y me muero ¿Por qué me grita? ¿Que me ha matado? ¿Ah? Vale Vale, bien ¿Qué cojo pizza hoy? Yo no sé Yo a lo mejor también De estas congeladas Del líder Están buenísimas De mozarela Uff ¿Acaso las cuatro? ¿Ya qué hora es? Aquí las nueve Z, gracias por lo que me gusta Aquí las nueve de la noche No vi cuatro No digas nada, Silvia El cover que te digo Resistiré David Boizzoni Argentina Vale, vale Mira ¿Por qué ha salido el gru? ¿Por qué? Yo también tengo esto ¿Por qué ha salido, tío? ¿Por qué han salido? Me han pillado Me voy a matar De aquí no salgo, eh Escucha Soda Estéreo ¡Ah! Soda Estéreo Sí Música ligera ¿Para qué me tengo que meter ahí? Chao Me voy Silvia No digas nada No digas nada No digas nada Ey Y había otra ¿Persión americana? ¿Era de Soda Estéreo? ¿O me estoy confundiendo de grupo? Es música ligera, ¿no? Claro, no, no Me estoy fumando un porro, eh A mí me voy a hacer ¿Quién es? ¿Pelegrina? ¿Qué? ¿Qué va? Si yo de pelegrina no sé nada Siete mazos Las dos, ¿no? Son de Soda Estéreo ¿Asto es de la isla de los Pirineos? De ahí, de ahí, de ahí Vaya De ahí no salgo, ¿verdad? ¿Y esto qué es, son gru? ¿Ele sirve? Perdón por despedirme tan temprano Nada, sí Vamos a acabar ahora en un rato Me ha quedado Pero no te preocupes Eh Ahora ha terminado la... Eh Pero ya me tengo que retirar Saludos a toda la gente De todos los chavos Cuídense, nos vemos Pues mañana creo que haré Más cago Así que mañana Si gustan, nos vemos Vale, un cabezón menos No estoy tanqueando En la zona de curación, eh De Valencia o de Burgo De Asturias Sí que soy de Asturias, Lucas De Asturias Y qué más rusos conozco yo Porque no es ruso Tiene un buen gusto de música, eh Gracias A ver, escucho un poco de esto Ahora no tengo nada Una canción así fija O un estilo Me... Me falta Me falta algo ¿Alguien por aquí? Vale Tubería Vamos a ver dónde nos llevan las tuberías Y ya me despido Y vaya Este directo ha sido Uy, señor ¡Hombre! ¡Frankie! ¡Muchas gracias! Poco más y tiro el ratón Eh... Pedro, Pedro Pedro P... Frankie me da una de cada Y otra de arena Frankie es un grande Pedro, Pedro 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 Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pedro, Pedro, Pedro Pedro, 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 Pedro Chapa chapa Grande Frankix Muchas gracias Tanto por los sustos y el sufrimiento Como por los baile Ahí está el sufrimiento Aquí hay dos túneles Son lo mismo Me está dejando sorda Bueno Qué bonita zona Grande Frankix ¿Cómo que Frank? Aquí le daré algo ¿He guardado antes de bajar? No lo sé Vale, muerto Los enanos cabezones Aquí no me dan Vale Gracias, gracias Te voy a matar a Pikachu Te juro que lo mato ¿Tú qué eras, bobo? ¡Hala! ¡Frankix! Aquí si no hay uno No hay otro ¿A esto es cierto que tiene una provincia llamada La Rioja Como nosotros acá en Argentina? Efectivamente Frankie, muchas gracias Por el gorrito O de vaquera O un bigote Muchas gracias Voy a estar hasta que me maten No hay de qué Hombre, claro Muchas gracias De verdad Desde el país ¿Qué de quién viene? Venga Todo el chat A comer spaghetti De GTR35 Frankie dejándose el sueldo Frankie, grande Muchas gracias Yo para conocerte Ay, Lucía Tengo una intriga Ay, Lucía Eh, poca broma Siempre le digo Me quedo hasta que me muera ¿Duro? Más de lo que duro normalmente Eh, ¿habéis visto? Lo que yo digo Termina el juego ahora Ya está en el final Fua, que va Si es que tengo que irme a hacer nada Ya me reclama Mañana lo acabo Uy, 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 uy Nada, Frankie Otro mafioso Con dinero Solo a ti y a Lucía Te invito Muchas gracias Por la rosa La patática Fua, una patática Ahora, de hecho Entramos muy bien Ahí, ahí 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 A tu chipi O chupito ¿Cómo? Eh, chipi, chipi Ahora la verdad Es que un chupito No me entra muy bien Vale No, poca broma Que al final Vale, ya está No pasa nada Esto es para el próximo directo Ya está Eh, uff Hoy parece que llueve, eh Ojalá A ver si me refresco un poco Me gana un rayo O algo Ya está Ya me voy